¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Daumas y les invito esta semana, tenemos estreno en Más Cinema y tenemos la película Cacería, que para mí es una de las mejores películas que está en el canal. Tiene una trama muy interesante, una fotografía impresionante y unas actuaciones alucinantes. De verdad, te recomiendo que veas Cacería, ¿dónde más que en Más Cinema? Síguenos, dale like y comparte. Esto es Más Cinema.